He estado buena onda, huevon. Quizá porque se viene la primavera, quizá por haber superado los 100.000 suscriptores, gracias por eso, chicos. No lo sé, pero he andado bien feliz. Por lo mismo, no había querido hacer tantos videos destacando, como siempre, la inusitada cantidad de 190 millones de kilos de caca que nos regala la televisión chilena. Porque puta, yo de verdad había pensado que con el festival de llantos, pedidas de perdón, reflexiones y lágrimas de cocodrilo que vimos para el estallido social por parte de la televisión, en un espectáculo bien triste te diré... Esto ha sido una gran catarsis, pero por lo general no nos expresamos como queremos. Habían reflexionado de verdad, huevon. Habían, no sé, pensado sobre la enorme cantidad de... Miles de kilos de caca. Que llevan siempre a las casas chilenas todos, todos los días. Pero no, no aprendieron nada. Ahora tenemos de vuelta dos realities, programas de farándula, cagüines por todos lados y ya lo lograron. Lograron que el varón se volviera a enojar, huevon. ¡Por la chucha! Así que aquí, sin más, les traigo un resumen de cuatro momentos en la televisión que fueron tan pencas, tan horrendos, tan vergonzosos, que realmente te quemaron al menos un par de neuronas, huevon. Esto es San Elichit, yo soy el Varón Bombón Star. Número 1, Miguelito Pelión. Huevon, esto fue hace no mucho, pero me acordé porque el Canal 13 lo va a llevar a su reality. Onda, hermano, ¿cómo le pueden seguir dando oportunidades a una persona que claramente tiene un desequilibrio? ¡Por la chucha! Miren, te voy a contar una historia bien rápido. ¡Ay, qué interesante, March! ¡Cuéntamelo todo! Resulta que en el 2022, el año pasado, Miguelito fue invitado por TNT Sports a comentar en un panel de hinchas el clásico entre Colo-Colo y la Católica, siendo este último equipo del que es Hinchita el Miguelito. Y bueno, no conforme con haber protagonizado la peor serie en la historia chilena, Miguelito Paola, que podrió más grande, cuyo chiste no es que te quemen neuronas, loco, sino que de partida te funden el cerebro. ¡Hijo! ¡Ay, qué pasa, mami! ¡Que uno no puede estar concentrado! ¡Por la chucha! Junto con todo esto, Miguelito ahora caldeó una pelea en la barra. O sea, no seamos injustos, Miguelito es incapaz de provocar una pelea, nadie se lo tomaría en serio. Solo que se sumó una que ya estaba empezando en las galerías y con un comentario bastante conciliador en vivo. ¿Para qué permiten entrar a los pueblos con los colos acá? ¡Ellos empezaron a provocar! ¡Ellos empezaron a provocar! ¡Y el miedo de rubio ya empezó! ¡Ahora se corre el maricón! ¿Qué diablos es esto? ¡No lo sé! Mostró su poco profesionalismo, weón, y demostró que nunca más debería haber sido invitado a la televisión. No solo eso, ah, sino que después de haber sido echado de la cabina, bajó a pelear, sí, a pelear, weón, con un hincha de Colo-Colo al cual se lo quería boxear, y mira cómo lo sacan en brazos de hermano. ¡Me estoy weyando, me estoy weyando hace rato! No, absolutamente desequilibrado y totalmente basura. La televisión no aprende, weón, ahora es el rostro estrella de un reality. Miguelito debería, por lo menos, estar vetado durante harto tiempo en la televisión, pero han de explicarle esto a los productores de los programas. Oye, a todo esto no es que siempre andan rogando porque no haya más violencia en los estadios, y quieren una sociedad que sea más unida. Seamos consecuentes, po, aunque sea una vez les pido. Si ya sé que ustedes no pueden serlo, pero puta, inténtenlo, weón. Número 2. Un documental censurado en el siglo XXI. Esto es súper cuático porque estamos hablando de censura, como dije en el título, muy reciente. Sí, ustedes me dirán, pero la televisión siempre miente. Esto no es nuevo, ¿de qué más hablar, weón, si siempre censuran y transmiten lo que ellos quieren y todo eso? Yo te voy a decir que sí. Sí. Puedo estar de acuerdo con lo que me dices hasta cierto punto, porque este nivel de censura que te voy a presentar, creo que no se había visto en la televisión chilena hace mucho tiempo, y creo que no se ha vuelto a ver. No. Mira, te explico. En el 2007, TVN iba a emitir el documental chileno llamado Epopeya, que contaba una versión más moderna, más conciliadora, y abarcando historiadores de todos los sectores políticos de la Guerra del Pacífico. Sí, la guerra que enfrentó a Chile, Perú y Bolivia. Preguntamos a los chilenos por qué empezó la Guerra del Pacífico. Fue indicada por la clase dueña de la salitrera. Básicamente por la salitrera en el norte. Pero esto es tremendo. No solo eso, sino que además presentó testimonios de jóvenes de los tres países involucrados en esta guerra, para hacer una suerte de contraste entre cómo ha ido cambiando la significancia de este conflicto bélico en las distintas generaciones de los países beligerantes. La cosa es que a Perú no le gustó que se desmintieran muchas de las cosas que ellos enseñan sobre Chile. ¿Qué? ¿Cómo que no? Súmale que dentro de un sector político acá, en este país, tampoco fue bien visto que se emitiera, en señal nacional, un documental que hablaba sobre el saqueo chileno en Lima por parte del ejército, por lo que se dio el escenario perfecto para la corrupción, güey. El embajador peruano Santiago no dudó en llamar al entonces ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, para pedirle que por favor no se emitiera un documental. Así que este último intercedió en TVN, llamando por su parte al que era presidente del canal estatal, Francisco Vidal. Y todo esto dio como resultado que el documental se aplazara y no se emitiera en la fecha que se tenía previsto. Sí, hermano, por un telefonazo de un político se sacó un programa de pantalla. ¿No ves? Está bien que la TV sea manejada por el poder, güey, pero un hecho así, tan directo de influencia y censura, es muy raro de ver en estos siglos. A mí me llamó mucho la atención. Pero, lamentablemente, de la televisión uno puede esperar lo que sea. No me tiras más de lo que puedo dar. La cosa es que el documental igual se emitió, no en enero, sino que en mayo, pero en los anales... Ah, anales. De la historia quedará esta censura para siempre. Se pasan verdaderamente a cacas, loco. Número 3. El tarot y las videntes. Aquí, lo primero que quiero aclarar es que yo repito todas las creencias de cada persona. De verdad, a mí me importa realmente poco si tú eres evangélico, católico, si crees en el horóscopo, en el hinduismo, lo que sea. De verdad, loco, me da lo mismo. Creo, y soy súper firme en esto, que la espiritualidad es una gran herramienta para el ser humano y que, llevada de buena forma, puede traerte cosas muy útiles para tu vida cotidiana, güey. Ojo, todo esto, mientras no vulnere la integridad y el espacio de las otras personas. No hay nada más desagradable que, en un domingo con caña, güey, se te parezca una horda de canutos a cantar y predicar con megáfono. En Analychit, la verdad, solo nos cae bien un predicador de la calle. Ahora, una cosa es que yo respete toda creencia, pero otra cosa muy distinta es que en los medios tengamos a supuestas personas videntes que se contacten con los familiares del Masayabu, güey. Me parece una falta de respeto. De verdad, mínimo que hagan una aclaración de que esto es parte del show y que estas personas no son videntes. Hermano, videntes, güey. Y me dicen que la TV chilena no se parece a la televisión que muestran los Juegos del Hambre. Mira, si el Nocho Gutiérrez es igual a este güey. Yo he vivido mucho tiempo. O sea, yo siempre he encontrado que es una irresponsabilidad tener a gente leyendo el tarot en las mañanas sin advertir que esto es con fines lúdicos y recreativos, puesto que hay gente que realmente se la cree y se sugestiona, po. O gente que dice no creer en nada, pero escucha el horóscopo y empieza a pensar qué pasa si se le raciona el pedrito de Angel. Mira, nada contra Angel, me cae bien, transmite para hacer un viejito buena onda. De verdad, ningún problema. Pero nada cuesta poner un avisito ahí al comienzo de la sección de que tú me compinzas esta información, pues, güey. ¿Por qué está sufriendo esa persona? La veo con carencias. Hermano, ahora, si tú crees que realmente esta gente habla con los muertos, ¿por qué esas personas no han revelado grandes misterios de la humanidad? ¿Ha hablado con las grandes mentes para que revelen cosas que nunca pudieron comentar al resto en su vida porque se interrumpió? ¿O saber cosas que famosos se llevaron a la tumba que tanto le interesa la farándula? Piensa la cantidad de aplicaciones que tendría si alguien pudiera realmente contactarse a ese nivel con los muertos. ¡Por la chucha! Yo no tengo nada en contra del show, no me digan fome, pero al menos adviertan que es un show. Ay, 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 ya. Me enojé porque de verdad no entiendo por qué tengo que debatir esto, güey. ¿Cómo tengo que debatir si es que existen unos videntes? De verdad, me parece enfermo, me llega a dar cringe. Número 4. Acentos de Amaro Gómez Pablo. Hablando de weas que me dan cringe, ¿por qué Amaro Gómez Pablo habla así, güey? Y yo quiero compartir con ustedes escasamente unas palabras. ¿Por qué habla así? Onda, sí, su papá es español máximo, eso es verdad. Y su madre es chilena, por lo que es efectivamente un hispano chileno. Y la gran parte de su vida la vivió acá. Estudió en el colegio acá, en la universidad acá, trabaja acá. Y de hecho, en los 80 hablaba más como chileno que ahora. A bailar perfectamente la cueca. Absolutamente, y a tomar chicha también. Pero hermano, ahora es prácticamente Pablo de casado con hijos. Que nació imitándolo, pero ahora pareciera que Amaro Gómez Pablo imita su propia imitación, güey. No desconcertemos con cosas de etnia y cosas así. Y entonces lo que pasa además también es que me embarga esta pena. ¿Por qué habla así? Sin duda, este tipo es el rey del cringe en la televisión chilena. Y un tipo que si lo escuchas, definitivamente eres menos inteligente frente a antes de escucharlo, güey. Además de que nos regaló uno de los momentos más icónicos en la televisión. Miren como lo mean en vivo, güey. ¿De qué manera es esto un artículo? ¿De qué manera es esto algo de primera necesidad? Esto es robo. Además que también se trata de pasarlo bien. Siempre la misma, güey. Hey, no te vayas todavía. Si te gustó aunque sea un 1% este video, tú ya sabes, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. Y comentar aunque sea tu cabra, tu gran cabra de escala acantilados. Muchas gracias por los 100 cacabros. De verdad, no puedo estar más agradecido y todavía no me creo que tengas 10.000 suscriptores en este canal y que 100.000 personas hayan confiado en este proyecto. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por estar aquí. Besitos. Ya jóvenes, ha sido un agrado conversar con ustedes. Me marcho. Chao, ragazza. Chao. Chao.